Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Bien, hermanos y hermanas, felicidades a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, viernes primero, el primer viernes del año, que coincide con esta solemnidad de la epifanía. Hermanos y hermanas, démonos prisa. Yo espero que los hermanos y hermanas de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús que se han inscrito en esta escuelita, pues, me tomen la palabra y promover la adoración perpetua en la parroquia, en tu parroquia, hermano. Y que la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús se comprometa con los viernes. Cada viernes del año. Amanecer en el Santísimo, las 24 horas. Comenzando el viernes a las 12 de la noche y terminando el viernes a las 12 de la noche. Dos, 24 horas. Felicidades a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y que, por favor, los hermanos y hermanas que pertenecen a esta hermosa hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, que se comprometan a adorar a Jesús las 24 horas del día, todos los viernes. Bien, hermanos y hermanas, la Iglesia Dominicana también tiene un motivo muy especial para celebrar solemnemente la solemnidad del día de hoy. Ponerle un poquito más a la Iglesia Dominicana. La razón, hermanos y hermanas, porque hoy cumplimos más de 500 años de haber celebrado la primera misa en este continente. Siempre digo, hermanos y hermanas, para la conciencia creyente católica que peregrina en la República Dominicana, este es un acto trascendental. O sea, la primera Eucaristía en este continente de América se celebró aquí, no fue en Estados Unidos, no fue en Brasil, no fue en Canadá, no fue en México. He mencionado las grandes naciones de este continente. Canadá, Estados Unidos, Brasil, México. No se celebró aquí, en una pequeña isla. En una pequeña isla. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de darle gracias al Padre con la adoración perpetua, hermanos y hermanas. Que con la humildad de vida, la República Dominicana sea la primera nación del universo, no del nuevo mundo, sino el universo humano con adoración perpetua en todas sus parroquias. Esta es una meta, hermanos y hermanas, que tenemos lograr en este siglo XXI. La adoración perpetua en cada parroquia. Y el regreso del cenáculo. Y el regreso del cenáculo en todas las capillas y parroquias. Que hemos integrado la adoración, el cenáculo con la adoración perpetua, el regreso de los cuatro misterios. Que démonos prisa, hermanos y hermanas. Aceleremos la historia. Hoy, repito, que crezca en nosotros la Iglesia Católica Dominicana esta conciencia eucarística. Y vamos a trabajar para que... Donde se celebró la primera misa en Puerto Plata, ese lugar allí, que es un lugar bellísimo, la contemplación del Atlántico, del mar, es un lugar bellísimo, en la Isabela, se construye allí un santuario eucarístico, sumamente hermoso, sumamente bello, un santuario eucarístico, con adoración perpetua, como una acción de gracias al Padre de la Gloria, que quiso... La celebración de la primera misa en la Isabela no fue algo, no fue un azar. Eso está inscrito en la eternidad y querido por Papa Dios. Vamos a construir allí un gran santuario, santuario eucarístico. Repito, es una belleza, hermanos y hermanas, esa contemplación del mar, la naturaleza, el mar, el océano Atlántico. Vamos a trabajar para construir allí un gran santuario eucarístico, santuario eucarístico nacional, en el lugar donde se celebró la primera misa del Nuevo Mundo. será un lugar de muchos milagros, de muchas conversiones. El gran milagro, hermanos y hermanas, es la conversión de un pecador. El gran milagro, el que más le agrada a Dios, no es la resurrección de un muerto. El gran milagro trasladar una montaña de un lugar a otro. recordemos que por un solo pecador que se convierta, hay alegría en el cielo. En ese lugar, habrá muchas conversiones y el cielo estará permanentemente alegre por la conversión de los pecadores. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. Juan 17, 7, comentando la oración de Jesús antes de partir al Padre. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. A los apóstoles saben que todo Jesús viene, todo lo que Jesús ha recibido, todo lo que Jesús le ha comunicado a ellos viene del Padre. Jesús recibe, Jesús es receptividad absoluta. Jesús es receptividad absoluta. Todo lo recibe del Padre. Todo lo da. Todo lo comunica. Recordemos, hermanos y hermanas, eso que siempre decimos, en Dios no hay envidia. En Dios no hay envidia. El Padre todo se lo da al Hijo. El Padre, el Hijo, todo se lo dan al Espíritu Santo. La eternidad nos comunica todo, menos la personalidad. Menos la personalidad. El ser persona, la alteridad, que es una expresión del amor. No podemos anular al otro. hay que dejar que el otro exista. El Padre deja que el mismo diablo exista. No lo aniquilen el ser, el misterio, la gratuidad del ser. Dios no aniquiló el ser. Por eso la muerte, matar a un ser humano es tan grave. Oremos por las mujeres que hacen de su vientre el ataúd de la vida. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos en el silencio que adora, silencio que escucha, silencio que obedece, el silencio de María. Hermanos, hermanas, saben ustedes que los viernes solemos orar por la familia. Te invito, hermano, hermana, que contemplando a Jesús ore por tu hogar, ore por tu familia, pídele a Jesús que tu familia reproduzca su familia de Nazaret, obediencia a la voluntad del Padre, amor, paz, alegría, solidaridad, servicio. pídele a Jesús que limpie tu familia de toda maldición, contaminación, maleficio, embrujo, hechizo, energía negativa, maldición intergeneracional. pídele a Jesús que toda tu familia, toda tu familia sea liberada de maldición y la gran maldición del pecado, adulterio, fornicación, lujuria, egoísmo, maldad, envidia, soberbia, odio, celo, que tu familia reciba hoy la santidad de Dios. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.